¡Ay, corre! ¡Sálvate! ¿Salvarme de qué? No lo sé. ¡Fuera, extraños! ¡No quiero extraños de mi casa! Ah. ¿Qué pasa? ¡Fuera, Alden! ¡Que te voy a echar! ¡Largo! No, yo quiero entrar. ¿Qué está pasando aquí? Yo solo quiero estar con mi novia, Salas. ¿Por qué pasa esto? Adiós. ¡No, novia! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No! ¡Oh! ¡Barbel! ¡Has echado a mi novia! ¡Te voy a meter un placaje, hija de puta! ¿Cómo? ¡Qué te reviento, eh! ¡Párate! ¡Oye! ¡Alden! ¿Por qué me he hecho? No, yo solo sí quiero echarte. Es que quiero. ¡Ha vuelto mi novia! ¡Hola, novia! Hola, Lucas. ¿Qué haces? Pues nada. Pagar placajes. ¿A ti qué te parece? Pues me largo. ¡Mierda! ¡Eh! ¿A ti qué te pasa? ¡Yo me largo! Mientras tanto, Sigilfredo, vamos a ir a verle. ¡Tenemos que ir a verle! ¿Dónde está Sigilfredo? Tengo que ir a verle. ¿Por qué esta casa se vende? ¿Por qué? ¿Quién está aquí dentro? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Hola, Sigilfredo! ¡Hola, voz de narrador extraña! ¿Qué te parece mi voz? ¡Muy chunga! Vale, continuamos. Bueno, ¿qué estáis haciendo ahora? No lo sé. Yo me quiero ir a casa. Pues vete, que tú no te conocemos. Pero a mí me conocéis, ¿verdad? No. Solo estamos aquí yo y Lucas. Ah, vale. Es que ya estoy esta. Eh, Estela me llama. Y me quiero irme de aquí. No nos cuentes tu vida. Largo de aquí. Vale. Espera. ¿Dónde está la salida? Eh, ¿qué está pasando aquí? Me voy. ¿Por qué? No te vayas. Quédate. No te vayas. Venga. ¿Dónde está la salida? Yo no sé dónde te voy a decir nunca. Me largo. Pero, ¿dónde está la salida? Oh, lo que hemos de pillar intentando salir. Pero parece que son tan analfabetos que no pueden ni siquiera abrir una simple puerta. Mira, estas dos. Se están pegando. Oh. ¡Dejarme entrar! ¡Quiero entrar ahí! ¡Yo quiero entrar ahí! ¡No voy yo! ¡Yo quiero ir al baño! ¡Dejarme en paz! ¡Viene el baño para mí! Oh. Vaya. Parece que ella se ha considerado el puesto del baño. Será mejor que vayamos a ver a Lucas y a su novia. Vamos a casa de Marcos. Bueno. Por aquí estamos bien, ¿no? Eh, creo que sí estamos bien. Eh, Lucas. ¿Dónde has ido? ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Maldito carancho! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mierda! Sigilfredo se fue. Me quedé solo. Vaya. Parece que Alden se ha quedado solo. Vamos a ver a Barbel, a Sigilfredo y a Lucas por ahí. Y todavía no hemos visto a Marcos. Eso es lo extraño. ¿Dónde estará? Oh, vaya. Parece que ha desaparecido. No sé dónde estará. Venga, reconecta. ¡Reconecta! Ah, sí. Los campesinos. Vamos a ver. Si no quiero reconectar, ¿por qué me obligas? Porque sí. Voy a pisar los cultivos. Me encanta pisar cultivos. ¡Eh, tú! ¡Fuera de aquí! Yo me entro aquí XD. Yo también me entro aquí XD. Bueno. Ahora nos secaremos. ¡Me voy de aquí! Yo también. Vámonos todos. Estos están siendo un poquito extraños. Vamos a ver si podremos... ¿Cómo se decía? ¡Mierda! Ya no sé cómo se dice. Ah, sí. Vamos a ver qué estará haciendo Marcos. O parece que aquí no está ahora. Estará de viaje. Como siempre. Vamos a verle el vecino. No está el vecino. Pues entremos en esta casa. Ah, solo está él. La novia de Silfredo. ¡Ey! Yo no pinto nada. Vaya, pues parece que... Yo no pinto nada. Debería enamorarme de ella. O debería quedarme así. En esta calabaza. Que no sé por qué aún sigan las calabazas. Sí, ya se ha pasado en Halloween. Oh, sí. Me encanta el pozo. Me encanta el pozo. Yo me largo de aquí porque sí que quiero. Vamos a volver a los cultivos. Venga, hay que reconectarlo todo. No, si no quiero apostar, me obligas. Cállate. Cállate tú, ¿eh? No me da la gana callarme. ¡Gilipollas! Que no te da la gana. Que no te da la gana. ¿Quieres que te metas una hostia? No. Ahora yo me voy. Vaya, parece que han abandonado todo ese cultivo. Creo que será mejor dejar el episodio, ¿no? Bueno, vamos a dejar el episodio ya porque está muy bien. Todo está yendo genial. Pero antes vamos a ir a este sitio. Jota. Como se llama en realidad Sproulmart. Vale, aquí no hay ni Dios. Mejor me voy. ¡Eh, estoy llegado! Vamos a ver si hay aquí. Ayuda, no puedo salir. Vale, aquí no hay nadie. ¡Ayuda! Bueno, espero que os haya gustado este video. Y adiós.